Oh yeah, 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 oh yeah Que solo queda aire pa' ti, y yo no quiero verte sufrir Tienes unas en la manga, guardado pa' cuando no puedas seguir Y puede ser, que las flores ya no crezcan Puede ser, no todo tiene respuesta Y si tú has llegado hasta aquí, y sabes que es el momento Lo mejor está por venir, y sigue bailándole al viento Que somos como el veneno, y estamos hechos de fuego Que vivir se trata de esto, sube el volumen por cierto I'm a bein' a good day, good day, good day, my love I'm a bein' a good day, good day, good day, my love I'm feeling okay, 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 my love I'm a bein' a good day, good day, good day, my love My party, ego B, believe, you go C, indeed, it's not finished And everything you feel is valid Charlie, don't break, share with you to try another day If you know work, I can't go, and if you work, I can't go Pass me a lomo, sip and now sip a long go All of the things you no fit to fix in your life, they break your heart Keep smilein', and keep tryin' I'm more of a good day, good day, my love I'm feelin' okay, 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 my love I'm a bein' a good day, good day, good day, my love Se me parte el cora cuando estás triste Yo quiero bailar con tus cicatrices Que me bailes, que me bailes cerca Aquí con Camilo, a nuestra manera When you wake up, look in the sky, give thanks to the maker It's my simple formula, works like magic from Go to Evita Somebody cross you, on and pop up, pop up Get in from Canada, in Barcelona, to Canada, we making you happy I'ma bein' a good day, good day, good day, my lover I'ma bein' a good day, good day, good day, my lover I'ma bein' a good day, good day, good day, my lover I'ma bein' a good day, good day, my lover I'm feeling okay, 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 my lover I'ma bein' a good day, good day, my lover Vamos a poner de moda, ir en contradirección Jugar en primera fila, siendo carne de cañón Y de lunes a domingo, me falta concentración Ella solo es solitosa, colada en mi corazón Vamos a poner de moda, la tristeza de mentira Una sonrisa sin querer, a la vuelta de la esquina Un momento contra el viento, sentado en la ventanilla De aprender a no pensar en nada Y ya no entiendo cómo Has demostrado tanto estando roto Hemos marcado tendencia de vuelta A un lugar mejor En el que cada problema tiene su solución Vamos a poner de moda, ir en contradirección Una sonrisa sin querer, a la vuelta de la esquina Y ya no entiendo cómo Vamos a poner de moda, ir en contradirección Vamos a poner de moda, ir en contradirección Y ya desmarecero, calina, guapa y hermosa Es un impacto, acudir en el que no lo pienso Ahora y ahora